Siempre he usado. Mi nombre es Juan Esteban. Fui criado en la ciudad de Chihuahua. A la edad de 28 años radiqué en Nuevo México. Y luego aquí tenía dos hermanas. De allí me pasé aquí a Denver, Colorado. El cual, mis dos hermanas ya fallecieron. Eran mayores que yo. Y pues aquí estoy con mi familia. Tengo de varias razas aquí en la familia. Tengo por parte de mi hermana familia afroamericana. Tengo un hijo que está casada con una familia de descendencia japonesa. Tengo una nietecita japonesita. Tengo chicanitos. Y tengo raza blanca también. Tengo un nieto blanco. Entonces diferentes culturas. Pero mi cultura se ha desarrollado. Porque inclusive hasta los niños hablan inglés, japonés, la japonesita y español. Me siento orgulloso de estar aquí en los Estados Unidos. Y radicar aquí por muchos años, aquí en el vecindario de Lira y su ansia. Yo pienso que todos los latinos venimos a tratar de prosperarnos aquí en los Estados Unidos. Porque este es un país rico, poderoso. Y yo pienso que todos los que venimos aquí a los Estados Unidos es con un propósito. De sacar a nuestras familias adelante. Hay muchas personas que somos humildes. Pero la humildad vale mucho. Tiene mucho valor la humildad. Porque ni el dinero ni el oro del mundo lo hace ser uno egoísta. Me invitaron a ser partícipe del National Western y de la ciudad y condado de Denver, en el cual estoy certificado también. Y pues le doy gracias a Dios primeramente y a los Estados Unidos por la posibilidad de participar y obtener certificado. Me siento orgulloso de representar a esta comunidad de Lira y su ansia. Pero me siento orgulloso de mis raíces, mis hijos, mi esposa. Me siento orgulloso de estar aquí en los Estados Unidos. Y radicar aquí por muchos años, aquí en el vecindario de Lira y su ansia. Para al final tener una conclusión con éxito, se puede decir. No perfecta, pero con éxito.